¿Cómo se puede conocer la necesidad de Dios en momentos difíciles? Cuando yo tengo la, diríamos, lucidez de entender que Dios, que Dios está conmigo y que Él pueda ayudarme, yo estoy siendo valiente porque Josué sabía que Dios había estado con Moisés y sin embargo Dios le dice a Josué, mira que te esfuerzo y que seas valiente y te recuerdo que yo voy a estar contigo. Donde quiera que vayas, lo que le estaba diciendo es que él tenía que saber que no estaba solo y que podía contar con su ayuda. ¿Y por qué le digo que el temor es el arma más, diríamos, usada? Yo le voy a hablar ahora en el primer punto, confabulación. Confabulación, sabe que el enemigo difícilmente viene de frente, Él viene encubiertamente y este es un salmo que el Espíritu Santo me sopló, el salmo 84 y vamos a leer ahí algunos versos, son solamente dos, porque a veces subestimamos el ataque del enemigo, o lo hacemos personal o no creemos que el enemigo sea tan peligroso, lo desestimamos, ¿verdad? O que el enemigo no está interesado en nosotros. Y él está interesado en nosotros, pero en realidad está interesado sobre todo en una nación. Dice el salmo 84, verso 3, contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente y han entrado en consejo contra tus protegidos. ¿Cuántos protegidos tengo acá? Claro, somos todos hijos de Dios, hemos sido injertados en el Israel. Y ahora vamos a ver, porque es algo tan precioso vernos a nosotros ahí en ese plan divino. Y dice el verso 4, seguimos acá en el salmo 84, dice que han entrado en consejos, ¿no? Pero secretamente. Y dice el verso 4, han dicho venir y destruyámoslos para que no sean nación. Y no haya más memoria del nombre de Israel, porque se confabulan de corazón a una, contra ti han hecho alianza. El enemigo se confabula y hace alianza para ir en contra de una nación. Y claro, ellos van al lugar más alto. Ellos están en el gobierno. Yo he escuchado en estos días, sextas, que han salido de la iglesia oficial, y uno puede, usted ya sabe más o menos algunos nombres ahí. Y claro, ellos están en el gobierno. Son personas que no le predican abiertamente a usted, pero aconsejan a gobernantes, a personas que están en altos niveles. Y aún seducen a personas esclesiáticas que pueden llegar a muchedumbre de gente. Hoy, ahora, ¿eh? Ahora. Ahora, entonces, esas confabulaciones secretas, yo voy a hablar de esto un poquito más claro en Partner, son las que, con las que nosotros luchamos. ¿Cómo llega un país como Ucrania a una guerra? Sabiendo lo que pasa. Sabiendo lo que pasa. Mis oídos han llegado. Palabras falsas, proféticas, que me han querido convencer de que Argentina va a ser otra Ucrania. Eso es lo que está confabulándose. Eso es lo que se habla. Ellos confabulan para que no seamos nación. Porque, claro, Argentina tiene tantos recursos y hay tanto, ¿no?, para repartir en el mundo. Que si comenzamos a hablar desde el agua, la energía y todo lo demás. El enemigo no solamente busca, como dice Efesios 6, en las regiones celestes, nuestra vida. Él está buscando la nación. Por eso es importante que defendamos la nación. Porque estamos dentro de la nación. Porque si hay bendición en la nación, eso dice como en sentido de autoridad, así como el Salmo 133, desde la cabeza viene hasta el borde de las vestiduras. Y nos llega a nosotros. Por eso es importante. Primera de Juan 5, 19, dice, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno, no una nación. No hay una nación bendecida y otra maldecida. No hay una nación que dice, bueno, esta está fuera de la ley de Dios y esta está bendita, porque sigue la ley. No, el mundo entero está bajo el maligno. Y muchas veces cuando escuchamos, ¿no? Que bueno que este presidente es más bueno que el otro y en las naciones, digo, a veces uno tendría que preguntarse también si no está eso encubiendo algo. ¿Cómo hemos visto en otras naciones? Y no muy lejanas, aquí no más, en nuestros alrededores en Latinoamérica, ¿no? Personas que parecían, pero que al final no eran tanto lo que parecían, ¿no? El punto 2, usted sabe que yo le predico con puntitos. El plan contra la nación. ¿Le interesa el tema? Vamos a ir a Éxodo en el capítulo 1. ¿Qué hace el enemigo para desalentar a una nación? Yo sé lo que me hace a mí. Es fácil, ¿no? Usted sabe qué cosa le hace el enemigo para desalentarlo a usted. Pero ¿qué hace el enemigo para desalentar a una nación? Bueno, lo hizo, y acá tenemos el ejemplo, al pueblo de Israel. En el capítulo 1 de Éxodo, verso 10, dice, ahora pues seamos sabios, porque eso es lo que tiene el enemigo, tiene sabiduría diabólica. No se crea que es un tonto. No es fácil, no es fácil vencerlo. Jesús lo supo vencer nada más que con la palabra de Dios. Dice, ahora pues seamos sabios, para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros, y se vaya de la tierra. O sea, no sea tributario. Eso es lo que dice. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, de Pitón y Ramasés. Pero dice el verso, no sé si estoy bien en el verso 12, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. ¿Sabe qué? El enemigo lo que busca para desalentar a los habitantes de una nación es oprimirla. Y la mayor arma que él usa es que el trabajo sea sin recompensa. Impongámosles carga, dice. Impongámosles mayor carga, que tengan que hacer más ladrillo. O sea, la falta de trabajo y la falta de remuneración o de satisfacción o de gozo, que es lo que nosotros necesitamos para tener la energía. ¿Sabe qué? La energía, según los psicólogos, viene de la satisfacción, viene del gozo, viene de la expectativa que usted va a tener. ¿Usted por qué se toma una gaseosa? Póngale la oscura o la clara. ¿La dietética o la no? Bueno, ¿por qué? Porque usted cree de antemano que usted va a tener la satisfacción. Y eso sucede cuando nosotros trabajamos, queremos tener una satisfacción. Pero si trabajamos y trabajamos y trabajamos y no tenemos esa satisfacción, entonces nos debilitamos y nos sentimos desganados, nos entristecemos, nos sentimos frustrados y seamos muchas veces cómplices de las artimañas del enemigo. Por eso es importante que, si bien hay bendición personal, individual, también hay bendición corporal y nacional. Y necesitamos ser más sabios que el enemigo y no dejarnos engañar. ¿Amén? Necesitamos saber que Él viene por nuestra patria, que Él viene por nuestra nación, que Él nos quiere ignorantes, que Él nos quiere decaídos, que Él quiere que no tengamos recursos. Eso es lo que el enemigo quiere. Y nosotros, haciendo, quizás dándole valor a nuestros próceres, hoy más que es un día como que tenemos que darle el valor, veamos que realmente el Señor quiere darnos lo que Jesús ha conquistado. ¿Y por qué le digo eso? Porque voy al punto tres. Si usted me pudo seguir en el primer punto y en el segundo, el tercero lo va a conmover. El pacto con Abraham. Porque estoy hablando del plan de Dios para las naciones, para la tierra, para el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. ¿Amén? No hay una nación maldecida y una bendecida. No es que Dios va a maldecir una nación por unas cosas y por la otra. No es así. Dios bendijo las naciones en el pacto de Abraham. Y luego trabaja para que sí, cada uno haga según lo que el Evangelio entró en su corazón, haga las cosas bien. Y por eso tenemos que orar por nuestros gobernantes. El pacto con Abraham. Génesis 18, 18 y 26, 4. Esto es lo que vamos a leer. Génesis 18, 18 y 26, 4. Dios recuerda el pacto. Las naciones son benditas en el Isaac de la promesa. Dice, habiendo, no le quiero recordar mucho el pasaje, pero Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. Y dice el verso 18, Génesis 18, 18. El 17 dice, habré yo de encubrir, no Abraham. Dice el verso 18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo, dice, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. En el pacto que Dios hizo con Abraham. Todas las naciones de la tierra. Y dice, ¿no? La que tenemos que ir a predicar a toda nación, tribu. Génesis 26, 24 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, en el Isaac, en tu simiente. Y si esto todavía no lo conmovió, quiero que lea el punto 4. Ya estoy a punto de terminar, es cortito. Jesús recibe la herencia de las naciones. Es Jesús. Amén. Dice el Salmo 2, 8. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Pídeme y te daré. Las naciones estaban para ser heredadas. ¿Y quién las recibió? Jesús. Jesús recibió la herencia. Pídeme. Y sabe que Jesús pagó un alto precio por las naciones. Él pagó con su vida, por amor, dice Juan 3, 16. Ahora, Él envía esa luz del Evangelio, que es la verdad, y esa verdad tiene que iluminar las naciones. En Isaías 62, dice, ¿por qué aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Es como estamos ahora. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. Habla de Israel, pero habla de cada uno de nosotros, que tenemos que ser luz para las naciones. Cuando usted entra a un cuarto, todo oscuro, todo, todo oscuro, en esto que creo que el domingo pasado se cortó la luz y no se veía nada en toda la ciudad. Por eso empezamos un poquito más tarde. Cuando usted entra a un cuarto y prende, gracias a Dios que tenía una luz de emergencia, pero si usted prende solo un fósforo, un fósforo en un cuarto bien oscuro, ¿qué hace ese fósforo? Ilumina, ilumina. Es una pequeña luz, ilumina un gran lugar. Y esto es lo que produce el Evangelio en las naciones. Dios no puede castigar ni maldecir una nación porque estamos nosotros ahí. Porque estamos nosotros aquí. Porque nosotros somos los que llevamos el Evangelio, los que tenemos que transmitir el Evangelio. Somos la luz de las naciones. Y mientras estemos en la tierra, Dios va a respetar eso. Ahora, tenemos que hacer ahí una parte. Queremos vivir en paz. Queremos vivir con leyes justas. Queremos vivir con leyes morales. Todo eso está bien. Para vivir mejor, según a nuestras creencias, según a lo que nosotros, diríamos, pensamos, según a lo que nosotros también necesitamos. ¡Gracias!